En Texas, aún se recuerda que hace dos siglos eran un territorio independiente y se cree que pueden volver a ser una nación soberana. Un grupo de personas propone separar Texas de Estados Unidos para resolver la crisis migratoria y poner fin a una disputa federal y estatal por el control de la frontera con México. Para los entusiastas del TechSid, como se llama este movimiento, los embates entre el presidente demócrata Joe Biden y el gobernador republicano Greg Abbott son señales de una ruptura en la nación. Cuando ves los problemas que tenemos entre Texas y el gobierno federal, está bastante claro que el gobierno federal no tiene arreglo. El camino más fácil para Texas para resolver estos desafíos que tenemos con el gobierno federal es simplemente dejar de ser parte de él. En el siglo XIX, Texas pertenecía a México, pero logró independizarse después de una guerra en 1836. El territorio tejano fue una república hasta que fue integrada a Estados Unidos en 1845. Los defensores del TechSid dicen que es parecido al Brexit, que ocurrió cuando Reino Unido abandonó la Unión Europea en enero de 2020, y piden que el Parlamento de Texas convoque a un referendo. Los texanos son diferentes. Siempre somos texanos antes de ser estadounidenses. Y está en la gente, en el corazón de la gente ser libres, y ya hemos tenido bastante. Con una gran riqueza petrolera, Texas representa más del 8% del PIB estadounidense y su economía está entre las 10 mayores del mundo. El Estado intenta frenar el número de migrantes que llegan por la frontera de México y militarizó una parte de la zona. Washington denunció el caso ante la justicia, alegando que el asunto migratorio es una competencia federal. A pesar de la iniciativa independentista, un 67% de los texanos quiere seguir siendo parte de Estados Unidos, según una encuesta divulgada recientemente por la revista Newsweek.